Bueno, pues este va a ser el día 6 de 40 y vamos a seguir con un poco de entender un poco más lo de la palabra sacrificio. El punto 3 sería, la palabra sacrificio señala un ofrecimiento en áreas de algo por algo superior. El sacrificio es una preferencia, lo mejor por lo bueno, lo duradero por lo pasajero, el todo por la parte, Dios por la criatura, hacer primero lo primero. Por ejemplo, nos mortificamos para vivir una vida superior, nos despojamos de algo para adquirir bienes mejores, renunciamos a nosotros mismos para poseer a Dios, se muere para vivir, se sacrifica el trabajo para la familia, la comodidad por el trabajo, el amigo por el hijo. El sacrificio te pide que siempre sepas responder por qué o para qué. Te sacrificas, es decir, que seas consciente del objetivo que con él quieres alcanzar. El sacrificio, como los dolores de parto, es para engendrar algo. El sacrificio, es claro que generalmente no es hacer sacrificios, sino por aquello que uno sabe que puede lograr. De lo contrario, se considera como un sacrificio inútil. Por eso, un escritor dice, donde no existe la esperanza, no puede existir el esfuerzo. Por otra parte, el sacrificio debe ser hecho en áreas de algo bueno, porque si es en algo malo, el sacrificio, en vez de ser algo bueno, se convierte en algo que intensifica la mala acción. Por ejemplo, el desvelo del ladrón para esperar el momento oportuno para robar es una especie de sacrificio, pero es un sacrificio que agrava un pecado porque hace a éste más consciente de lo deseado. Si uno se fija más en la meta que en la cuesta, el sacrificio será menos pesado. El que siempre sufre añorando lo que renunció hace ver que para él tal vez no significa gran cosa, al menos sentimentalmente aquello por lo que se está sacrificando. Por ejemplo, andar restregando a tu pareja lo que haces por ella en vez de gozar por tener la oportunidad de darle una señal de amor. Muchos santos gozaban con el sacrificio, por tener una ocasión de mostrarle a Dios su amor en cosas costosas. San Pablo decía, hasta de las tribulaciones nos sentimos orgullosos. Romanos 5.3 Los apóstoles de Cristo seguido salían gozosos de haber recibido ultrajes por el nombre de Jesús. A San Juan Bosco se le oía decir más chascarrillos cuando tenía más preocupaciones. Y como número 4.4 La palabra sacrificio tiene una connotación religiosa, es decir, dice referencia o relación con Dios. Todo verdadero sacrificio tiene en el fondo un aspecto religioso. Es liberarse de lo que nos impide centrarnos en Dios y obedecerlo. Es preferir sus planes a los propios, ya que la voluntad de Dios coincide con nuestro verdadero bien y vuestra verdadera felicidad, que es lo que todo sacrificio busca. La mitología de la palabra sacrificio quiere decir hacer sagrado. Lo subrayan. Bueno, por el día de hoy sería todo. Y creo que algo que podemos resaltar de la lectura del día es el hecho de tener un objetivo. En cualquier lado, cuando tú quieres lograr algo, te dicen, necesitas tener objetivos. O sea, de nada sirve decir, ah, me voy a levantar temprano. Bueno, pero ¿para qué te vas a levantar temprano? Ah, este, voy a echarle ganas. ¿A echarle ganas a qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu plan? Entonces, yo esto lo pienso en mí. Cada vez que voy a pensar que hubo sacrificio, voy a hacer es como, ah, pues porque toca. O sea, ya es cuaresma y es lo que hay. O sea, pensar qué sacrificios voy a hacer en esta cuaresma. Pero, y como quedamos por entendido que, pues, es porque se debe y porque es bueno y porque, pues, para crecer en amor a Dios. Pero creo que es importante que, antes de empezar a enlistar qué es los sacrificios que vamos a hacer en esta cuaresma, regresemos al punto de decir, ok, realmente, ¿qué quiero lograr en esta cuaresma? O sea, y entonces creo que también poniéndonos el objetivo de decir, ejemplo, no sé, quiero hacerme mucho más unida a Dios en la oración. Entonces, cuando tú vayas a poner tus, los puntos que vas a sacrificar en esta cuaresma, tendrían que ir un poco ligados a que realmente haya ese crecimiento en la oración. O sea, de nada sirve que digas, ah, pues, nada más voy a dejar de comer chocolate. Ah, pero si lo unes, voy a dejar de comer chocolate y cuando me den ganas voy a hacer una pequeña oración, ahí es cuando te va a ayudar a hacer ese crecimiento de tu, y llegar a tu objetivo. Entonces, bueno, hay que, los invito a ir a centrarse a su objetivo, escribirlo y sobre eso hacer puntuales sus sacrificios, o lo que va, pues sí, lo que se van a proponer en estos 40 días, ok. Nos vemos mañana.